Música 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 Solo se quiere, bailar separadito, sin tocar su cuerpo, bailar separadito, sin tener tus manos, bailar separadito, bailar separadito, bailar separadito, y no le toca en su cuerpo al bailar, ni que le deje de su mano mover. Y tu hijita no tienes que estar Y para ti te gusta bailar Y en los ojos debes mirar Y la sonrisa levanta el oar Pero en tu brazo tienes que alejar Y para ti te gusta bailar Y la sonrisa levanta el oar